Bueno, entonces tenemos hasta el domingo para preparar los motores. Me parece que es más que insuficiente el tiempo, ¿no? O sea, ¿te quedaba alguna duda? Sí, ni un problema. Ya, quedó claro entonces. Cuando nosotros ganemos la carrera, ustedes... ¿Qué? ¿Ja, ja, ja? A ver... Ustedes van a volver a trabajar para mí, incluido tú, trompo, y me vais a respetar. Mira. Lo voy a tomar como una disculpa. Y te voy a respetar si ganan. Ganar. A ver, señora, aclaremos una cosita al tiro. Mira, si nosotros ganamos, cuestión que es bastante probable... El taller vuelve donde papi, ¿eh? ¿Qué? Lógico, pues si ustedes quieren ganar a los muchachos, yo tengo que ganar el taller. Apuesten, pues. Jimena, yo no soy ninguna fitipaldi y además que mi cacharro no está tan bueno tampoco. ¿Pero cómo le andamos a estar en el cacharro? Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos arruguitos? No. ¿O sea, sí? ¿No? ¿O sea, no? ¿Sí o no? Ay, no, no, no. Lo que pasa es que nosotros pusimos otras condiciones, pero no sean fracos. Ay, claro, otras condiciones. ¿Qué pasa, vueltas que un perro para sentarse? ¿O no? Ustedes hicieron el desafío. ¿Y qué pasa? ¿Tenéis miedo? No te tengo miedo, tarao. Ya, acepto. ¡Jimena, acepto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acepto! Ok, acepto. Pero vamos a ganar y ustedes van a volver a trabajar para mí. Ah, sí. A ver, dejemos de cacarear. ¿Es un trato o no es un trato? ¡Es un trato, imbécil! ¡Ja, ja, ja! Está bien, pero no me escupas. Oye, estemos a los detalles ahora. El piloto de tu auto será por casualidad. ¡Ella! ¡Ay, que se ríe! ¡No! ¿Y por qué no puedo manejar yo? ¡Ah! ¡Uy, que se me ha sentido la razón! ¡A ver, mira! ¡Estoy preguntando, no me escupas! ¡No! Yo, yo voy a correr del lado de ella. ¿Buscan algo en especial? ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Lo que pasa es que veníamos pasando y... No sé, como que nos gustó el lugar y... Queríamos cachar qué onda. Cuando se inaugura, ¿de quién es? A ver, qué onda es un bar. La dueña soy yo y se inauguran los antisposientes. ¿Por qué hay algún interés? Sí, lo que pasa es que nosotros como que veníamos pasando y... Bueno, acá mi tía es DJ. Entonces, como que nos gusta la onda y todo y... Oye, ¿en serio eres DJ? Es que voy a necesitar a una. Mira, estoy haciendo este espacio para el DJ porque quiero que vaya acá y... Y mueva la noche y todo. ¿En serio? ¿Te tinca? Obvio, yo te puedo traer un disco con mi material cuando queráis. Por favor, lo antes posible. ¡Ah, lo encuentro maravilloso! Marcia Briseño. Europa San Juan. Los tiempos en playa. Los tiempos en playa. Dios extraordinario y chantabro. No, no, no. Para, para, para. Para, para, para. Vamos a funcionar en la pica. Vamos a funcionar. Kids,usted. Déjame hacer la estupidad. ¿Cómo puedes traccionar a lo único que te ha enseñado todo? ¡Qué mierda! A salvo, que ton parecido. Jote, jote, jote. Ya. Jote. Tranquilo, hombre. Ya, ya. Ahora, ya. Si no importa, no tenemos nada que perder. Si este señor quiere ser leal con la señora ahí, asunto de él, nosotros no nos vamos a meter. El caso como es, tú no ves quiénes son los amigos, quiénes no. Ya, 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 muchachos, ya. Yo ya tengo piloto. ¿Qué va a ser el estudio, imbécil? Max, por favor, déjame darme el gusto de borarle la raja a este traidor en la pista. Oye, Max, tenemos que usar nuestro mejor cartel si dejamos de patitas en la calle a esta gente igual como me dejaron a mí. Ay, de patitas en la calle, qué terror. Ya, bueno, queda claro entonces. Como voy a ganar la carrera, todos ustedes van a volver a trabajar para mí. ¿Ok? Trato hecho. Trato hecho. ¡Yes! Muchas gracias. Gracias, Lola. Tire el motor. Como la que se equivocó con los que fue hecho. ¡Ay, ya te dije ya que no tenía nada que hablar contigo yo! Ay, pero dime que no tenías ganas de correr, perrita linda. Pero la raja feliz, mi imbécil. Ay, por eso me gustan, porque soy fiera. Me encantan, por eso. Ya te dije, Joaquín. Yo no respondo de mi acto, así que suéltame ya. ¿Qué hay que hacer, acaso? ¿Vas a pegar? Pégame, amor. Pégame, amor, que parece que me está gustando. ¡Ay, que soy degenerado! ¿Sabes qué? No te voy a pegar. ¿Por qué no? No, te voy a hacer algo mucho mejor. Te voy a delatar. Por eso me gustan y porque es fiel a ti. ¡Ey, tonto! Vuelve a ponerme un dedo encima. Y le cuento al peladito Labrigui. Que vos soy su pata negra. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? Ay, mi gorda, la felicito. Qué bueno, ojalá que te contraten, ¿no? Ay, mamá, ojalá. Imagínate tocar en un bar. Increíble. Qué choro, pero no podés descuidar el colegio. Oye, me llamaron del colegio, al celular. Tengo una reunión con el orientador. ¿Yo con tu papá? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Nada. Ay, no sé, mamá, no pesquí, no pesquí. Oye, no te vayas. Ay, que te quiero contar algo que hizo Richard. Bueno, mamá, si me voy a hacer gancho con el Richard, estoy perdiendo el tiempo. Pero no, si lo que pasa es que me dejó verdaderamente sorprendida. Mamá, no me busquí más pololo. Y no le busquí más pololo al Richard. Oye, mi amor, si no es fuerte. Además, el Richard está pololeando hace tiempo. ¡Ídolo genio! ¡Asustate! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Dame un abrazo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eres un genio! Tuviste una idea brillante. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Cómo que qué hice? Ofrecerte a correr la carrera. Gracias a ti voy a recuperar el taller la próxima semana. ¿Cómo que cómo no te hagas el leso? Tú te dejas perder y Jimena jamás se va a dar cuenta que todo estaba preparado. Es una idea lúcida, brillante. Estoy agradecidísimo. No, Max. Yo voy a ganar esa carrera. ¿Cómo voy a ganar esa carrera? Eso, eso, eso. Yo voy a ayudar a Jimena. Yo voy a ganar esa carrera sí o sí.